Hola, hoy vamos a entrevistar al Colegio Andrés Bello cuál es la importancia de los árboles. Vamos con la nota. ¿Qué piensas de los árboles y por qué son importantes? Pues que los árboles sirven para respirar. Son importantes para tenerlos afuera, para que puedan hacer frutos. Bueno, lo primero, son importantes porque nos dan las hojas de los cuadernos y tienen vida porque, por ejemplo, en el verano ha hecho mucho calor y si tú te pones trabajo en los árboles te da sombra. Porque nos dan respiraciones, nos dan de todo. Nos pueden dar madera para las casas, para hojas, para escribir en los cuadernos. Porque son importantes, porque nos dan oxígeno, son naturales para nosotros. Algunos árboles nos dan fruta, manzana, pera, durano. Por eso son importantes para mí. Porque ellos nos dan fruta, nos dan oxígeno. Son importantes porque limpian el aire. Y los árboles igual son importantes porque son naturales y la naturaleza como que ya se está acabando en la tierra. Y piensas sobre los árboles y cómo son, por qué son importantes. Bueno, mira, pienso que los árboles son seres vivos maravillosos, que nos ayudan a los seres humanos muchísimo porque limpian nuestro aire, porque regulan la temperatura, porque nos dan sombra en el verano, porque además nos ayudan a tener materiales para construir nuestros hogares en el invierno para calefaccionarnos. ¿Ya? Muchas gracias, tía. Gracias. Me llamo Belén Palomino. Esta fue la nota de hoy. Nos vemos la próxima semana. La noticia. La noticia. La noticia.